Respuesta final. Respuesta final. Sí, Susana. Bueno, con la... 1-0. Respuesta final, señor director. Me acaba de pasar. Me muero, patrón. Nos ganamos un millón. ¿Qué hacemos? Yo te dije que si te ponés te empujas con el pin te tirás por las cargas como te pidieron. Para que dé más gramático. A ver. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, mi preciación. Ay, Dios mío, por favor. Ay, Dios mío, por favor. Ay, Dios mío, que me muero. Ay, Dios mío, que me muero. No, me llevo en mis suegras. Ay, Dios mío, no van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder. Ay, Dios mío, que me muero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me muero. Ay, Dios mío, que me muero. Ay, Dios mío, que me muero en mis suegras. Ay, Dios mío, que me muero en mis suegras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me muero en mis suegras. Bueno, ¿quieres dejarlo después o no? Si le molesta después, igual es tuyo, nadie me lo va a sacar. Pero Azul, contame, ¿por qué los anotaste? Están geniales, ya los anotaste. No, ya sé, es verdad. Pero vos tenías fe en la capacidad de todo. Por supuesto, sí. Pero el ingeniero no se le movía un músculo. No, pero además es la mejor pareja. Mirá, no son súper presidenciales. Son geniales, son presidenciales. Es una pareja presidencial. Estamos en época de elecciones. La verdad que esto no se vio nunca. Se llevan un millón de pesos. Mire lo que es, señora. ¿Lo ven? Es una locura. No me lo van a creer. Bueno, ellos querían viajar. Yo con este millón se van a, no sé, a la luna. A China, niña. Ay, China. Es fabuloso, se van a enloquecer. La verdad que es impresionante. No sé qué decirles. Los felicito de todo. Nosotros te decimos a vos muchísimas gracias. Muchas gracias. Sinceramente te digo, nosotros veníamos con las expectativas de no llevamos nada. Verdaderamente, mi expectativa era esa. Nos sentimos tratados muy bien. Súper. Súper bien por Lucía, por Lola, por toda la gente. Por Roberto. ¿Cómo se llamaba el que está ahí? Es lo más. Que nos disciplinó durante todo. Rodolfo. Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Si se trata de disciplina, es el alemán. Sí. Y le hicimos caso. Ay, Dios mío. La verdad que no sé qué decirles. Es un placer. Se está escuchando en el canal un ruido de un tiro. Se escucha un ruido. A lo mejor está en el canal pegándose un tiro. La verdad que estoy contenta. Se puede ganar el millón cash en el efectivo. Pero escúchenme una cosa. Porque hay gente que todavía pregunta, ¿pero es verdad que es efectivo? Sí, es de verdad. Es planta efectiva. Tienen que creer. Es impresionante. Hasta mañana, si Dios quiere. A las nueve de la noche, como todos los días. Nos vamos con esta pareja millonaria.